Q-Tracks Ando en 18 ruedas, descambio la pata al fondo Un tiempo anticipado para llegar sin presión Troquero del baile, puesto a andar en las calles Una caja de malboro y un buen chorro por el avión Ando en 18 ruedas, sacando para la papa Muchos dirán que esto es fácil, pero no miran en casa Se quedan mis tres chavalas, no tenerlas a mi lado Es lo que me parte el alma Con un nudo en la garganta, pero la frente en alto La mirada no la bajo No me gusta el trabajo, pero me encanta el dinero Por eso soy troquero Si sale viaje fierro, nos vamos luego y luego Con el joven cuatro ceros Pegando en las norias, saque buenas memorias Un saludo por diario, pa' todos los peleas En especial pa' Oscar sin fuentes, home Me haileo a este rolón Y pa' todos los troqueros del pinche Bayucón No se equivoque con pa' que este chofer es cabrón En 18 ruedas andamos troqueando Por distintos estados nos miras pegando Si vienen del valle huevos son malandros Si vienen babachos, nada más al mirarnos No se preocupe, ya andamos cambiados Más relajados y andamos fumados Romano me cale, me saca a la calle Ya viene entrado, ya soy un desmadre Las gafas oscuras son palos o ríos Que no me miren, que ando bien grío Todo anda al cien, yo sigo mi destino Te robo, desvándese a mi camino 9-5-6 en el volante puro, loco Zafado de ese morro, mi mota no tiene cocos Mantenga su distancia que le apagamos los tocos Se siente toda madre cuando empieces a ver palmas No me olvido del carnal, pronto parte de la ganga Pa' los troqueros del valle Visita en la casa y viven en la calle Andan 18 ruedas y no me pienso bajar No se arraja nadie por el interés estatal Ando en 18 ruedas, bien dispuesto a pegar Que nada haga falta en casa, lo mejor para mi chavala Ya sabes aparte de todo, que me sobre pa' la mostaza Así es como va a estar la tranza, los del valle nunca se arrajan Ando en 18 ruedas y escambio la pata al fondo Ando haciendo el dinero y lo ando haciendo a mi modo Ando haciendo el dinero con los pinches ojos rojos